Hola a todos, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos a Secreto Sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 41 que corresponde al sábado 27 de abril de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram, los cristianismos, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast y de los temas de interés del canal y tienes el enlace aquí abajo en la caja de la descripción. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, queja a la prelatura del Opus Dei y audiencia privada al obispo de Barbastro por parte del Papa Francisco. Y esta semana nos trae nuevas noticias respecto al obispado de Barbastro y también en lo que respecta a la prelatura del Opus Dei. Hay que destacar la queja enviada en una misiva a la prelatura del Opus Dei en lo que respecta al caso que se ha tenido constancia, se ha difundido en medios el jueves pasado 25 de abril, donde se ha difundido que el sacerdote Janvier Gnu, expulsado del Opus Dei, ha enviado una carta al prelado y al prefecto del dicasterio para el clero. Tras ser expulsado del Opus Dei, este sacerdote costamar fileño está pendiente de ver si hay un atisbo de solución a su caso porque ha sido expulsado de la prelatura del Opus Dei y en proceso de expulsión del estado clerical. El sacerdote, quien como hemos dicho ha sido expulsado de la obra y suspendido como sacerdote por criticar públicamente al Papa Francisco, esto ha sido lo que ha motivado su expulsión, trata de defenderse. Ahora lo hace a través de una carta que como acabamos de decir ha enviado tanto al prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, y al cardenal Lázaro Yu, prefecto del dicasterio para el clero. Y no la vamos a leer entera pero sí los datos más relevantes para ver lo que él justifica en su defensa. Eminencia y excelencia, que Jesús y María os bendigan siempre, con humildad y respeto quisiera solicitar de vuestra alta benevolencia, por falsas acusaciones y falta de pruebas, la anulación del proceso abierto en mi contra el 19 de febrero de 2024. Esto es lo que dice y continúa la carta. Según la carta del 8 de abril de 2024 del vicario del Opus Dei basándose en el canon 1371 a cápite 1 se me acusa de desobediencia a lo que la santa sede se había impuesto en el decreto del 30 de mayo de 2022. Él, a este respecto, indica el contenido del canon. Quien suscita públicamente la aversión o el odio contra la sede apostólica o el ordinario a causa de algún acto del oficio del cargo eclesiástico o induce a desobedecerlos debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas. Y a este respecto él continúa ¿cuáles son las pruebas de esta acusación, fechas, lugares, palabras y acciones que constituyan aversión u odio contra la sede apostólica o que inducen a la desobediencia de una orden legítima del Papa Francisco? Él pregunta esto y continúa. En mi carta del 9 de abril de 2024 pedí al vicario del Opus Dei que me las enviara por escrito para poder preparar mi defensa, pero hasta ahora no he recibido nada. Eso es lo que dice en la carta. Y continúa. Esto era previsible ya que las pruebas no existen. Mi conciencia y Dios son testigos de que nunca he pedido a los cristianos que tengan aversión u odio contra la sede apostólica ni que desobedezcan las órdenes legítimas del Papa Francisco. Según el derecho canónico y el derecho civil, esta segunda acusación es inaceptable porque el acusador no puede presentar pruebas de su acusación. Y continúa otro punto en la carta. Adelantamos. Por favor, permítanme ahora señalarles la reciente condena del cardenal Marc Ouellet el 3 de abril de 2024 por un tribunal civil francés por haber expulsado a una mujer de una orden religiosa sin pruebas fundadas de acusación. Fue este mismo cardenal quien validó mi injusta expulsión del Opus Dei sin pruebas de acusación, como señale al vicario del Opus Dei en mi carta del 26 de marzo de 2024. Sigue y extiende un poco eso, pero vamos a otro aspecto interesante. Continúa más tarde. Sin embargo, no soy el único sacerdote que ha sufrido tales abusos de poder y humillaciones. Hay muchos otros en el Opus Dei, incluso laicos. Y aquí hace un relato de esos casos que él considera injustos dentro del Opus Dei de castigos o de expulsión. Y más adelante continúa preguntándose. ¿Es posible que el prefecto del dicasterio para el clero sea silencioso e indiferente ante los sufrimientos de tantos sacerdotes en todo el mundo que son maltratados porque predican la verdad sobre el relativismo y la ética de situación que Francisco ha introducido en la enseñanza tradicional de la iglesia? Atentamente padre Jean-Bier de Nú. Esta es la carta y manifiesta cómo este sacerdote se considera que ha sido a nivel del proceso canónico tratado injustamente, que él considera que no se ha demostrado ni se le han presentado pruebas para él poder defenderse, pero lo cierto es que en las publicaciones que ha hecho pues se ha mostrado crítico con ciertas actuaciones y aspectos del pontificado del Papa Francisco, que es lo que en el fondo ha motivado esta expulsión que él considera que no se ha llevado por buen término y él solicita que se revise tanto por el dicasterio del clero, tanto también por el prelado del Opus Dei, como se ha difundido el 25 de abril a los medios su carta. Esta es la queja que se ha presentado al Opus Dei y en paralelo en esta semana, y es muy interesante, hay que destacar en tanto que la actualidad también del obispado de Barbastro Monzón está muy vinculada al Opus Dei en lo que respecta a la situación del santuario de Torrecidad, viendo si se regulariza la situación, si hay por fin un acuerdo entre el obispado y la prelatura del Opus Dei respecto al santuario de Torrecidad, pues se ha difundido la noticia muy reciente de que el Papa Francisco ha recibido al obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, en una audiencia privada este pasado viernes 26 de abril. Fue recibido en una audiencia privada, por tanto no sabemos del contenido más allá de lo que pueda difundir el propio obispo, y fue recibido y desde esta recepción privada, audiencia privada, hay, por supuesto, fotografía. Con él ha tratado varios asuntos de interés para la diócesis de Barbastro Monzón. Don Ángel ha agradecido al santo padre el encuentro y le ha trasladado el abrazo y oración de los fieles de Barbastro Monzón, como han dejado saber los medios de comunicación de la diócesis. Y hay que destacar que también se ha dejado saber que Monseñor Ángel Pérez Cuello también ha aprovechado la visita a la santa sede para visitar el dicasterio del clero, dicasterio del clero que es, recordemos, el encargado de la supervisión de la prelatura del Opus Dei y en el cual se puede estar dirimiendo el tema de la elevación a santuario diocesano de Torrecidad. Recordemos que en la anterior visita de Ángel Pérez Puello, Monseñor Ángel Pérez Puello a la santa sede, también visitó al dicasterio del clero para hacer una consulta respecto a la elevación a santuario de Torrecidad. Pues parece que esta visita pudiera tener este contenido, aunque no lo sabemos porque realmente no se ha transmitido nada de si ha tratado algo con respecto al proceso del santuario de Torrecidad. Recordemos que en paralelo el Opus Dei, la prelatura, tiene ante la asignatura apostólica un proceso abierto porque consideran que han sido atropellados sus derechos a nivel canónico en lo que respecta a regir el santuario de Torrecidad con un rector propio. Actualmente el rector es un miembro del clero diocesano puesto por el obispo y la prelatura administra gestiona el santuario de Torrecidad pero el rector no es de la prelatura. También sabemos de esta visita a la santa sede que Monseñor Ángel Pérez Puello también se ha reunido con la postuladora de la causa de beatificación del siervo de Dios Félix Sanz la Villa y 251 compañeros mártires para compartir el avance en la recogida de testimonios para que avance esta causa de beatificación. El prelado sabemos que pasó varios días en Roma cuando hizo estas visitas a varias entidades, organismos dentro de la santa sede y como podemos saber estas son las únicas noticias que hay al respecto salvo que se comuniquen otras en próximos días. Pero lo cierto es que ha estado reunido en audiencia privada con el santo padre y que ha tratado asuntos de interés de la diócesis y es posible que haya tratado algún aspecto o se haya mencionado la cuestión del proceso que está abierto en Torrecidad y ha visitado el dicasterio para el clero y también la causa de postulación de beatificación del siervo de Dios Félix Sanz la Villa. Veremos si en próximas semanas hay más noticias respecto a la regularización si se llega a un acuerdo o hay una solución a nivel de un posicionamiento de un veredicto a nivel del derecho canónico por parte de la santa sede para ver si hay un entendimiento o un arreglo de la situación del santuario de Torrecidad. Y en segundo lugar cuatro obispos alemanes se niegan a participar en el comité sinodal. Esta noticia que se ha difundido el 25 de abril es interesante porque de todos los obispos alemanes, 27 titulares, sólo cuatro se mantienen rebeldes contra la rebeldía, se mantienen rebeldes contra el camino sinodal que quiere poner en marcha ese comité sinodal que recordemos que la santa sede ha desaprobado y ha dicho que no es legítimo su funcionamiento. Son leales estos cuatro obispos, estos cuatro prelados son leales a la santa sede y siguen negándose a participar en un comité sinodal que ha sido condenado por la santa sede. En concreto los obispos de Fischart, Colonia, Passau y Ratisbona son los que se han negado a participar en el comité sinodal. El comité, recordemos, tiene como objetivo entre otras cosas preparar la creación de aquí a 2026 de un consejo sinodal en el que obispos y laicos debatirán y decidirán juntos sobre las cuestiones importantes dentro de la iglesia en Alemania siendo como una especie de gobierno paralelo de la iglesia que puede tomar decisiones inclusive contrarias al camino que tome la santa sede. Esto es muy preocupante. El Vaticano, la santa sede, recordemos que lo ha rechazado varias veces aunque el consejo permanente de la conferencia episcopal alemana que incluía los obispos locales de las 27 diócesis adoptó los estatutos en su reunión del lunes en Wurzbud. Es decir, a pesar de las condenas de la santa sede, siguen dando pasos para que ese consejo se establezca y tenga funcionamiento con previsión para que esté en efecto en el año 2026. Está previsto que en estas gestiones para el avance del funcionamiento de este comité sinodal y esa asamblea sinodal posterior, la próxima reunión que van a tener todos los obispos alemanes para avanzar en sus decisiones va a ser los días 14 y 15 de junio en Maguncia. Veremos qué pasa. Y en tercer lugar, el Cardenal Burke denuncia lo que él considera una persecución que sufre la misa tradicional. El Cardenal norteamericano Raymond Burke, crítico con el pontificado del Papa Francisco en múltiples ocasiones, ha denunciado en un discurso la persecución que sufre la misa tradicional, la misa celebrada en latín, al tiempo que critica que la sagrada comunión se dé a políticos que estén a favor de las leyes en favor del aborto. El Cardenal Burke, conocido por su defensa ultranza de la misa tradicional en latín, describió las restricciones actuales a la liturgia antigua como un tiempo de persecución, lo que él denomina persecución. Ha expuesto que en los últimos años la misa tradicional se ha visto sometida a restricciones cada vez mayores bajo la Traditionis Custodes del Papa Francisco y el Cardenal Arthur Roche y documentos posteriores restringen la disponibilidad del antiguo rito de la iglesia, declaró Burke al final de un discurso en el que disertó sobre la doctrina de Cristo Rey en el foro de liderazgo masculino de Nueva York. Pero el Cardenal instó a los miembros del foro a no preocuparse de que la misa en latín desaparezca de alguna manera porque él cree que va a seguir vigente de algún modo. Y el Cardenal, renovando una vez más su llamamiento al foro, afirmó respecto a las restricciones de este tipo, que este tipo de cosas ya han sucedido antes, pero que deben permanecer serenos, que eso no es lo más importante. En sus palabras, existe una gran tentación cuando uno lucha por una causa justa de perder la serenidad, advirtió. También habló el Cardenal de los políticos a favor de las leyes del aborto que acceden a la comunión. Él defiende de que esto no se puede permitir en la iglesia católica y critica que esto esté pasando en la actualidad. Y en cuarto lugar, la Santa Sede renovará próximamente sus acuerdos con el gobierno de China. Y es que el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, ha transmitido al medio LifeSeed News la voluntad de la Santa Sede de renovar los pactos privados, no, los pactos secretos que tienen firmados con el gobierno chino, que hasta la fecha suponen el hecho de que haya un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de China en la presencia de la iglesia católica y la elección de los obispos católicos en China. Aquí ha habido tensiones porque a pesar de ese acuerdo sigue habiendo persecuciones a la iglesia, pero a pesar de eso hay un deseo de la santa sede de mantener estos acuerdos que son privados, estos acuerdos que mejor dicho son secretos, hasta que se aprueben unos acuerdos que sean ya definitivos y que ya se hagan públicos. Si todo va por este camino de este entendimiento entre las partes. El Partido Comunista Chino puede elegirlos, aunque finalmente es la Santa Sede la que les da el visto bueno final y los consagra. A pesar de este acuerdo, la persecución que sufren los cristianos en China continúa, pero la Santa Sede está en la línea de mantener estos acuerdos como una forma de regularizar e institucionalizar la presencia católica en China de cara a un futuro. Con todo hay que decir que el Papa mantiene el poder de Beto en esta selección por parte del gobierno chino de los futuros obispos, aunque diversas fuentes indican que apenas ha aplicado este poder de control y que más o menos aceptan lo que el gobierno chino decide como nuevos candidatos. En junio de 2023, el Cardenal Parolin defendió el carácter secreto del acuerdo y afirmó que el texto es confidencial porque aún no ha sido aprobado definitivamente. El acuerdo que gira en torno al principio básico de consensualidad de las decisiones que afectan a los obispos se logra confiando en la sabiduría y la buena voluntad de todos dijo en ese momento el Cardenal Parolin. En comentarios hechos en julio, Parolin también defendió el acuerdo como un medio importante de diálogo estable con el gobierno chino. Por tanto, parece ser que ese acuerdo secreto va a ser renovado próximamente conforme a estas informaciones. veremos si finalmente se renueva y cualquier novedad al respecto. Y en quinto lugar, la iglesia en Papúa Nueva Guinea rechaza que su país se vuelva un estado confesional cristiano y quizás esta noticia pueda sorprender a algunos el hecho de que la iglesia católica en Papúa Nueva Guinea rechace que haya un reconocimiento del estado como un estado confesional cristiano, porque a priori eso sería algo deseable por parte de la iglesia católica. Vamos a ver en qué se justifica esta posición de la iglesia católica en Papúa Nueva Guinea. Pues en un comunicado emitido por los obispos, que el país, los obispos católicos consideran anacrónica y disruptiva la creación de un estado confesional por medio de una serie de enmiendas propuestas por pastores evangélicos que pretenden afirmar la identidad cristiana del país en la constitución. Recordemos que el país se prepara para recibir próximamente al Papa Francisco, en concreto en septiembre, y la conferencia episcopal ha dirigido en estos días una carta oficial al presidente de la Comisión Parlamentaria para las Reformas Constitucionales sobre un tema que está relacionado con la manera de enfocar la religión en la sociedad. El texto expresa de manera puntual las objeciones de la iglesia católica a las propuestas de modificación de algunos artículos de la constitución que se han presentado en las últimas semanas. En concreto, lo más importante es esto que acabamos de mencionar de que se declare como estado confesional cristiano Papua Nueva Guinea. Es cierto que Papua Nueva Guinea es un país de gran mayoría cristiana, pero formado por un variado mosaico de confesiones y una compleja relación con las tradiciones y culturas originarias de Melanesia. En la carta a la conferencia episcopal explica que los nuevos artículos conducirían a una alteración de la propia naturaleza del Estado, haciendo de Papua Nueva Guinea un país confesional. Esto significa que una versión del cristianismo será la religión oficial reconocida por el Estado y tendrá prioridad sobre todas las demás religiones, credos y prácticas, incluso sus valores culturales y formas de vidas tradicionales y ancestrales. Por tanto, consideran que no es bueno que se adopte esta decisión. Al afirmar su rechazo a la aprobación de las enmiendas constitucionales propuestas, la Iglesia Católica de Papua Nueva Guinea reconoce la necesidad de reflexionar sobre la cohesión social y la identidad nacional en una época de cambios dramáticos y de incertidumbre sobre el futuro, como afirma esta carta del episcopado de Papua Nueva Guinea. En sexto lugar, al parecer, parece que el Papa Francisco cambiará tradiciones milenares de la Iglesia al no nombrar cardenales para las grandes ciudades de Italia. Y esta noticia que ha aparecido en los medios de comunicación es la reflexión sobre el hecho de que, según se observa, en algunas de las principales sedes dentro de la Iglesia Católica en Italia, grandes sedes a lo largo de la historia de la Iglesia Occidental, en las cuales siempre estuvo al frente un cardenal, pues ahora se están produciendo varios casos en los cuales no hay un cardenal al frente de las mismas y se reflexiona sobre esto en un artículo de clarín.com. En concreto, se expresa cómo en Florencia, una de estas grandes sedes, se ha elegido a un misionero con un fuerte perfil social, como arzobispo y jefe de la diócesis, como ya ha ocurrido en Génova, Turín, Palermo, Nápoles, Milano y Venecia, donde tampoco ha creado nuevos cardenales. Se ha elegido a arzobispos para esas sedes, pero no los ha nombrado cardenales. También hay que decir que, y esto es mi opinión personal, que el que no los haya creado aún no significa que no esté esperando el momento oportuno para que estos arzobispos sean creados cardenales. Recordemos como, por ejemplo, en el caso de España, inicialmente el actual cardenal Cobo fue elegido para ser arzobispo de Madrid e inicialmente y durante unos meses simplemente fue arzobispo hasta que luego definitivamente fue creado cardenal. Pero lo cierto es que se plantean si es que el Papa Francisco quiere, de manera intencionada, que estas sedes sean sedes en misión de nueva misión de evangelización de Europa, de esa Europa anciana que necesita revitalizarse y revivificar sus valores cristianos y que no tenga interés de crear cardenales pero a estas grandes sedes históricas dentro de la iglesia católica. Sea como sea, lo cierto es que los criterios de elección que está teniendo el Santo Padre en su pontificado padecen preferir siempre las experiencias importantes en el terreno de lo social, misionero y pastoral para elegir a nuevos prelados más allá de lo que antes siempre primaba, que eran las trayectorias académicas sobresalientes, la formación académica, las publicaciones, los cargos ocupados, la experiencia en ciertas disciplinas, ahora se prima más lo pastoral. Recordemos, quiero pastores que huelan a oveja, eso lo dijo al inicio de su pontificado y lo está aplicando de manera general. Sea como sea, se plantea la duda de si finalmente estas sedes van a tener cardenal o simplemente van a ser ostentadas por arzobispos titulares y en esta publicación se plantean si esto es un cambio de una tradición milenaria de la iglesia que se está llevando a cabo por parte del Papa Francisco. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Como veis han sido muy interesantes, me interesa mucho ver vuestras opiniones en los comentarios. Ser respetuosos los unos con los otros, pero podéis exponer vuestras ideas siempre con respeto y yo en la medida de mis posibilidades os responderé a todos. Y antes de concluir os invito a que podáis acceder al portal plural e independiente sobre la realidad espiritual internacional, los cristianismos, del cual tenéis abajo el enlace en la caja de la descripción. Y para los que estáis escuchando el podcast, para poneros en contacto conmigo o hacer comentarios, pues lo podéis hacer a través de las redes sociales y del correo electrónico. Sin más me despido de todos vosotros con un gran abrazo.